Buenos días, hoy hablaremos del orden cerrado y sus características. Debemos saber que el orden cerrado consiste en la ejecución de movimientos de manera simultánea y ordenada, que realizan los miembros de una agrupación o pelotón, y que tiene como finalidad la adquisición de destrezas y habilidades que fomenten el trabajo en equipo. Además, el orden cerrado incide directamente en la enseñanza de valores y hábitos como la disciplina, el orden, el respeto y la obediencia. Cabe mencionar que el orden cerrado permite al instructor o comandante desplazar a grandes grupos de un lugar a otro de forma ordenada. Asimismo, prepararlos para lograr una brillante presentación en actos públicos, tales como desfiles, paradas militares, etc. Ahora bien, uno de los principales componentes del orden cerrado son las voces de mando, que no es otra cosa que las órdenes emitidas por el instructor expresadas de forma oral. Las voces de mando se clasifican en voz preventiva y voz ejecutiva. La voz preventiva es aquella que alerta o previene el tipo de movimiento que se va a ejecutar, mientras que la voz ejecutiva es la que indica la ejecución de manera inmediata del movimiento. Estas voces deben ser impartidas de manera clara, precisa y tajante, para que produzca una reacción pronta y sincronizada en el pelotón. Asimismo, debe haber una pausa entre la voz preventiva y la ejecutiva, para lograr que todos los individuos escuchen con claridad y ejecuten efectivamente. Con respecto a la revocación de las voces de mando, es importante saber que se debe ordenar otra voz, lo cual se emplea en los siguientes casos. Cuando se requiere anular una voz de mando impartida, que aún no haya sido ejecutada. Si se quiere volver a la posición inicial, desde un movimiento impropio o erróneamente comenzado. Cuando ejecutándose un movimiento por tiempos, se desea volver al tiempo anterior, para hacer alguna corrección. Ya para finalizar, es necesario saber que existe un conjunto de términos que usualmente son utilizados en el orden cerrado. Estos términos tienen que ver con una formación, que es una colocación ordenada de tropas, siguiendo las normas del orden cerrado. Un intervalo que tiene que ver con el espacio que separa dos individuos colocados uno al lado del otro. Una hilera que es una formación de individuos colocados uno detrás de otro y cubiertos. Una columna que es una sucesión de hileras o grupos colocados unos detrás de los otros. Una línea que se refiere a la formación constituida por una sucesión de individuos, filas o grupos colocados uno al costado del otro. Una base que tiene que ver con un elemento sobre el cual se regula un movimiento. Y un paso que está referido al espacio de distancia que andando naturalmente hay de un pie al otro. Muchas gracias.